Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde revisaremos los mejores 11 goles anotados por el Guadalajara en la apertura 2023, los cuales estarán acomodados del que en mi opinión fue el peor al que fue el mejor. Estaremos repasando los goles de cada equipo según el lugar en el que hayan quedado y hoy revisaremos al sexto lugar. Vale la pena aclarar que el orden no es por el lugar donde terminaron, sino que se tomó en cuenta la instancia donde fueron eliminados y como un segundo criterio, la tabla general. Así que sin más introducción, comenzamos con este video. Intro. Número 11. Empezamos el video en el clásico tapatío. El partido ya se encontraba dos goles a uno tras 84 minutos cuando Roberto Alvarado le pondría un gran pase a Ricardo Marín, que mano a mano contra Camilo Vargas concretaría el triunfo del rebaño en el partido de la fecha 12. Ahora está militando a arrancones de atrás y esto puede ser, acá lo eliminan a Chivas, acá lo eliminan a Marín... ¡Gol! 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 Número 10. Durante el duelo de Guadalajara contra Cruz Azul habían transcurrido los 90 minutos reglamentarios, cuando en tiempo de compensación Victor Guzmán descargaría para allá del padilla, quien dentro del área recortaría su marcador y ayudado de un rebote le daría el triunfo al rebaño en este partido. Número 9 Seguimos en el duelo de León contra Guadalajara de la fecha 1 Pues cuando el partido estaba 1 a 1 Al minuto 81 Víctor Guzmán filtraría un balón para Yael Padilla Que en combinación con una salida precipitada de cota El jugador del rebaño anotaría el gol que le daría el triunfo a su equipo El nene Beltrán, atención bien el pocho, le puede pegar Prefiere pegar en el servicio ¡Gol de la Chivas! El servicio del pocho y llega y le pega, me parece que es el del debut Joel Padilla, el que la manda a guardar Parecía que se libe el balón al pocho La toca para Padilla y viene el disparo Número 8 En el duelo de Guadalajara contra San Luis Una gran jugada de Chivas culminaría cuando Cristian Calderón Pusiera un pase lleno de veneno para el arribo de Fernando Beltrán Quien de primera intención anotaría el segundo gol del rebaño al minuto 40 de aquel duelo Yael Padilla conduce en diagonal Sigue Padilla, le hace la pasada a Cristian Calderón Pelota para el chicote, centro de Calderón El nene Gol 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 De las Chivas Gol del club deportivo Número 7 En el enfrentamiento de Guadalajara y Tijuana de la fecha 5 Fernando Beltrán le daría un gran pase a Roberto Alvarado Quien luego de un buen control, resolvería cruzado Y anotaría el segundo gol del encuentro Cuando corría el minuto 67 de juego Pega y una falta clarísima, le quedó ahí al oso El oso filtra para el piojo Alvarado Controla Alvarado dentro del área ¡El piojo! Gol 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 De las Chivas Gol del piojo Alvarado Número 6 Vamos al duelo de Guadalajara contra Mazatlán Pues ya con el partido resuelto para los visitantes Una mala salida por parte de Mazatlán Le dejaría el esférico al piojo Alvarado Quien desde afuera del área Anotaría el 1 a 3 para el rebaño Ya en tiempo de compensación Flores se equivoca en la entrega Y viene Roberto Alvarado El piojo va El piojo en la media luna El piojo le pega ¡Al arco! Golazo Gol De las Chivas Número 5 En el duelo de ida de cuartos de final contra Pumas Con el partido sin goles Al minuto 43 Cristian Calderón Encontraría a un desmarcado Fernando Beltrán Quien con un potente disparo desde afuera del área Abriría el marcador en la serie Para ilusionar a los Chivas hermanos La pide Marín Sigue Chicote Conduce Chicote El nene a puerta El nene le pegó Gol 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 Número 4 Durante el duelo de Puebla contra Guadalajara en la jornada 13 El partido ya lo ganaba el rebaño Sin embargo Al minuto 72 Tras un centro por izquierda Ricardo Marín Recentraría para Ronaldo Cisneros Quien con una chilena Anotaría el segundo gol De los visitantes Abre para Mayorga El centro que se extiende de cabeza oportunidad La tijera El rebate Golazo Que golazo Que golazo Mi querido Yayo Es un golazo Un golazo Porque se la prepara él La visualiza La acomoda De esa manera Y con un gran recurso La pone lejos Del alcance del arquero poblano Así es como Número 3 De vuelta en el clásico tapatío Guadalajara y Atlas Se encontraban sin goles Pues solo iban 9 minutos de juego Y luego de un pase de Isaac Drizuela Fernando Beltrán No se la pensaría Y con un potente disparo El jugador del rebaño Abría el marcador muy rápido en el encuentro Se hace bien cuando presionan arriba Y acá viene Venezuela Tocó en corto Y le pegó ¡Gol! ¡Gol! Número 2 En el enfrentamiento de Guadalajara contra Necaxa Disputado en la fecha 3 Al minuto 23 Nuevamente Isaac Drizuela Descargaría para Fernando Beltrán Quien con mucho espacio Haría una breve conducción Y con un auténtico riflazo El nene Abriría el marcador en favor de los locales Los dos laterales de Necaxa Muy muy atrás todavía Atención Ataque el nene Chivas con el disparo ¡La pelota! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Y el número 1 El mejor gol del torneo para el rebaño se daría en la fecha 2 del torneo durante el duelo contra San Luis pues con el partido 2 a 1 a favor del rebaño Ronaldo Cisneros tomaría un rebote cerca del área y con una gran definición ayudada por el poste el jugador del rebaño pondría el tercer gol del encuentro es atrevido eh buena pelota en las afueras del área ahí está Ronaldo Cisneros justamente le pegó al arco adentro ¡Gol! 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 ¡Gol!